hola qué tal bienvenidos aquí tenemos un breve resumen de este tour de bélgica 2023 para hoy la etapa número 3 que es la contrarreloj individual de 15,2 kilómetros que se ha corrido en everen y aquí tenemos este corredor del 1x se trata de soren barenkul haciendo su ejercicio contra el reloj en la crono y vemos cómo se acopla perfectamente a su máquina buscando hacer los mejores registros en esto lo vamos a tener aquí en zona de meta marcando su mejor tiempo este ciclista del 1x aquí lo tenemos vamos a analizarlo un poco ahí está marcando le acaba de quitar la primera posición el primer puesto alexander edmanson que había marcado 17 22.3 pero este corredor soren barenkul ha marcado 17 09.5 hasta el momento está haciendo el mejor tiempo 17 minutos 9 segundos con 5 milésimas y seguimos con esta crono individual aquí en territorio belga etapa de 15,2 kilómetros vamos a tener el siguiente corredor se trata de lampaer corredor del loto perdón corredor del soudal cuiste ahí está este también es uno de los favoritos llamados a quedarse con la etapa en el día de hoy y también tenemos en pantalla al monstruo matthew van der poel que también sea lista para hacer su ejercicio al cronómetro corredor del alpecin ahí lo vemos le están haciendo el conteo y arranca arranca con ese sueño de llevarse la etapa número 3 de este tour de bélgica ahí lo vemos haciendo su ejercicio tomando bien las curvas buena velocidad uff vea rayando 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 ahí la línea y teníamos a este corredor que es el líder de la general a fabio ya cox en del soudal cuiste pero todos sabemos que este corredor es más especialista en el sprint aquí teníamos a lampaer y va a ser el tiempo ya no iba a ser el mejor se estaba pasando y va en 17 va a quedar va a marcar algunos que vamos a ver vamos a ver un poquito para atrás ahí lo tenemos 17 21 17 22.5 vemos que se ha pasado está haciendo el tercer puesto ahí está porque el mejor registro está en 17 minutos 9 segundos 5 milésimas así que ya no es para lampaer la etapa en el día de hoy pero hizo muy buena crono excelente crono hizo este ciclista del soudal cueste y ahí venía mati wanderpoll también buscando la gloria llevarse esa etapa al contrarreloj pero vemos que ya también se había pasado de tiempo no le iba a alcanzar a mati wanderpoll para llevarse la victoria en el día de hoy y vemos ahí como celebra entonces bares col celebrando aquí tenemos la general de la etapa en el día de hoy soren bares col bares colp 17 minutos 9 segundos segundo para ellas y ves lampaer 12 segundos nada más tercer lugar para el sander edmondson a 13 segundos cuarto para mati wanderpoll a 15 segundos quinto para jasper steven a 18 segundos sexto para yannick steen steen lep 19 segundos séptimo para aaron gate a 19 segundos octavo para jasper pedersen a 26 segundos tenemos también a ses bol en la casilla número 9 a 28 segundos en la casilla número 9 a 28 segundos y cerrando el tótem tenemos a sam westford así es pero cómo va la general cómo va la general aquí la tenemos aquí la tenemos mati wanderpoll es el nuevo líder llevan pedaleando estos ciclistas 7 horas 47 minutos y 29 segundos pero miren nada más lo sigue soren bares colp a solamente un segundo digamos entonces que a pesar de que no ganó la etapa salió ganador en esta etapa matio wanderpoll porque se va a vestir con la camisa de líder de este tour de bélgica 2023 solamente por un segundito de ventaja tercer lugar para yves lampard a 10 segundos cuarto para jasper steven a 18 segundos quinto para casper pedersen a 21 segundos sexto para ramos steeler a 29 segundos séptimo para jasper de buis a 32 segundos octavo para florian bermarch a 34 segundos y cerrando bueno aquí tenemos el top 9 no alcanzamos a pillar ahí el el top 10 bueno pero en el top 9 tenemos a mati a 34 segundos a 34 segundos bueno ya esperamos entonces la etapa de mañana la etapa número 4 así que el gran vencedor del día ahí tenemos matthew vamos a buscarlo porque él salió aquí aquí está este señor del 1x soren bares colp es el ganador del día de la etapa número 3 al contrarreloj